Vamos a leer algunas de sus antecedentes. Finalizó la carrera de médico cirujano en la UNAM, por la misma institución realizó la especialidad de hematología en el Hospital General de México. También realizó la maestría en ciencias médicas y en hematología por la UNAM y en Mostasia en el Hospital de la Petit de la Universidad de París. Tiene experiencia como titular del área clínica de la clínica de Mostasia y Trombosis del Hospital General de México. Es investigador asociado del Seguro Social y de Instituciones de Salud. Fue profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico. Fue presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología durante el periodo 2011 a 2013. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente es profesor titular del Servicio de Hematología del mismo Hospital General de México. Con ustedes el doctor Carlos Martínez Murillo. Buenos días a todos. Y bueno, ayer con la charla del doctor Ángel Gabriel, pues abrimos particularmente el tema del módulo de mostasia. Recuerden, tanto para los que son hematólogos o no necesariamente van a presentar el examen del consejo, que vienen a un tema de actualización. Pues el tema, en realidad, la mostasia forma un área muy importante de consulta, de evaluación de problemas hematológicos. Así que pues vale la pena tener un panorama muy rápido de lo que es la fisiología de la mostasia. Sé que en este corto tiempo, 45 minutos, va a ser muy difícil poder adentrarnos a todos. Pero bueno, creo que todos, la mayoría ya trae una base, un fundamento para esto. Me voy a detener particularmente en algunas cosas que considero que son importantes en ese aspecto. Ahora, para los que van a presentar el examen del consejo, sí hay preguntas importantes que se deben de saber, porque así como que son preguntas reiterativas, aunque son casos clínicos, les van a hacer algunas preguntas. Yo nada más voy a enfatizar algunos aspectos con respecto a ello. Y bueno, pues evidentemente, pues gracias a la agrupación, que formamos parte de la mesa directiva. Aquí está la doctora Adolfina Vergés García, que es nuestra presidente de la AME. Y bueno, pues también agradecer a la Sociedad Americana de Hematología, que desde hace varios años impulsa y estimula este tipo de eventos académicos para todos los médicos, un curso de actualización. Y bueno, simplemente a manera de introducción, la mostasia es un sistema de defensa, forma parte dinámica para mantener la sangre en estado líquido. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre fuerzas proagregantes, antiagregantes, procoagulantes, anticoagulantes, profibrinolíticas, antifibrinolíticas, para que la sangre se mantenga en estado líquido. Cuando hay una lesión, obturar la lesión. Y bueno, pues por otro lado, imposibilitar que se generen coágulos o trombos. Fisiológicamente, ustedes están aquí sentados sin ningún problema, porque nuestro sistema de la mostasia funciona perfectamente. Pero no nos percatamos que el sistema de la mostasia está funcionando continuamente, de manera continua. Siempre hay ruptura de vasos sanguíneos con el caminar, el toser, el correr, hay ruptura y simplemente no nos percatamos porque nuestro sistema funciona perfectamente. Ahora, bueno, si bien es cierto que la mostasia es un sistema muy dinámico, no nos podemos dejar de mencionar que, bueno, vamos a dividirlo en dos procesos muy importantes. La mostasia primaria es la interacción fundamental entre la célula de la teleal, plaquetas y proteínas, particularmente factor de Fonville-Brand, entre otras proteínas, digamos que es la primera fase de interacción. Después, el proceso de coagulación, donde intervienen factores de la coagulación para hacer que la sangre entrecambie de estado físico y bueno, hacer el coágulo más firme y sólido. El problema a veces de dividir los sistemas parece que son sistemas independientes. Quiero aclarar que son sistemas que se activan en paralelo, así como se está activando las plaquetas, se está activando la coagulación. Pero bueno, sí es importante identificar el fenómeno de mostasia primaria es el inicial, porque tiene un comportamiento clínico diferente, hay unas pruebas dirigidas para estudiar al paciente con problemas de mostasia primaria. Así como hay pacientes que hay que estudiar y que tienen un comportamiento clínico, por ejemplo, el paciente que tiene un problema de mostasia primaria, pues particularmente sabemos que clínicamente va a tener púrpura. El paciente que tiene un problema de mostasia secundaria, pues particularmente va a tener problemas de coagulación. Así que bueno, pues fundamentalmente el protagonista o los protagonistas importantes en el fenómeno de mostasia primaria son las plaquetas. Sabemos que las plaquetas tienen una vida media, las plaquetas de manera fisiológica es muy diferente a las plaquetas transfundidas. Y bueno, pues evidentemente maduran en médula ósea a través del fenómeno de cariocitopoiesis, luego se liberan a través de la trombocitopoiesis, a través de una serie de señalizaciones. Y bueno, pues sabemos que particularmente el vaso va a ser un reservorio importante de plaquetas. También sabemos que células inmaduras de meacarioblastos migran a pulmón y que también pueden ser capaces de formar las plaquetas. Y bueno, pues las plaquetas son… pues no nos queda la menor duda que son células, miden de 2 a 4 micras, y esto nos da un parámetro importante para saber cuánto va a medir comparativamente con un glóbulo rojo. Bueno, pues algunas cosas importantes, simplemente a manera de enfatizar, son células anucleadas, provienen del meacariocito, pueden generar… hay meacariocitos que pueden producir hasta 10 mil plaquetas en promedio. Están ricas en glicoproteínas, fosolípidos y gránulos, interaccionan con leucocitos, células endoteliales. Y bien es cierto, nada más vamos a ver la parte fisiológica de la mostasia, no nos olvidemos que tiene un papel muy importante en la inmunología, entre otros fenómenos, en la interacción con la célula endotelial, participa en la inflamación y tiene varios marcadores desde el punto de vista biológico. Y bueno, pues se van a formar las plaquetas provienentes, particularmente del meacariocito, las plaquetas inmaduras podemos tener, que le llamamos plaquetas reticuladas, pues si bien es cierto particularmente las vamos a identificar solamente por método de citometría del flujo, son plaquetas más grandes y que pues estas las llegamos a observar en algunas patologías, son pacientes con trombocitopenia emune primaria, donde hay una megacarocitopoiesis acelerada. Así que bueno, pues la estructura de la plaqueta, pues tiene múltiples elementos, tiene su componente exterior que forma la membrana, tiene glicoproteínas exterior, es rica en fosfolípidos, de hecho la plaqueta, imagínense, es como una gordita que uno come, o sea, forrada de grasa, de fosfolípidos y así irregular también por otro lado, o sea, tiene una superficie muy irregular, ¿por qué? Porque tiene un sistema canalicular, entonces no es que esté lícita la plaqueta, está amorfa, entonces y esto le permite incrementar superficie de contacto, entonces tiene sus glicoproteínas, antes se le llamaba su atmósfera plaquetaria, tiene su sistema contractil, sus microtúbulos, que es muy importante para que la plaqueta cambie de forma, y la poca energía que tiene, pues la genere simplemente en este proceso de adhesión y agregación plaquetaria, tiene sitios de almacenamiento de glucógeno, tiene ciclo de Krebs, tiene su sistema tubular denso, tiene aparato de Golgi, tiene gránulos alfa, tiene cuerpos densos, tiene lisosomas, entonces los convierten particularmente, aunque son elementos que aún no los dicen para no comprometerse elementos, los formes, pues nadie tiene la menor duda de que son particularmente células altamente capacitadas. Algunos aspectos fundamentales antes de entrar en cómo interaccionan y que no se les olvide, recuerden que pues tiene varias glicoproteínas, la plaqueta es una célula que tiene la piel muy sensible, ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues la plaqueta tiene miles de moléculas, miles de glicoproteínas, quiere decir que recibe, puede pasar a circulación y si recibe un estímulo, la plaqueta se activa, es altamente excitable la plaqueta y eso se debe a que tiene numerosos glicoproteínas, recordemos, la principal glicoproteína de adhesión que se adhiere a la plaqueta con el endotelio, es el complejo glicoproteico 1B9, esto no se les debe de olvidar, glicoproteína de adhesión, si en algún momento les preguntan, glicoproteína de adhesión, glicoproteína 1B9, ¿en dónde está lesionado? Bernard Zulier. La otra importante glicoproteína de agregación, fundamentalmente de agregación plaquetaria, es la alfa 2B beta 3 o también llamada glicoproteína 2B3A, interacciona con otro, hace puentes con fibrinógeno y con otra plaqueta, ¿en qué está afectada? Pues particularmente en la trombastenia de Glassman, entonces cuando les pregunten, les pongan un síndrome plaquetario y qué está lesionado, bueno, este complejo glicoproteico. Y así sucesivamente, bueno, otros glicoreceptores que también persisten, pues tienen receptores alfa adrenérgicos, entonces quiere decir que si ustedes están en un estado de estrés, por supuesto que las plaquetas se van a activar, tiene receptores para la trombina, tiene receptores para colágena, entonces tiene múltiples receptores, y ustedes tienen que estar pendientes de todo este tipo de elementos que van a tener las plaquetas. Entonces, ustedes lo ven, las plaquetas, ¿qué forma tiene? Pues en realidad tiene una forma discoide, pues incluso irregular, cuando está en un estado quiescente o latente, y bueno, pues particularmente tiene un sistema canalicular, que son imaginaciones de la membrana que le van a permitir interaccionar con los gránulos y que sea mucho más fácil la liberación de su contenido. Entonces, ustedes lo ven aquí, tiene múltiples receptores, tiene receptores par, par 1 y par 4, que estos receptores son para la trombina. Entonces, quiere decir que la trombina, que es un poderoso agonista plaquetario y particularmente es una enzima proteasa de serina de la coagulación, pues también va a activar plaquetas, es un multiactivador, entonces tiene receptores par 1 y par 4, igual puede ser una pregunta, efecto de la trombina sobre plaquetas, activa receptores par 1 y par 4. También tenemos los receptores, aquí no los veo, los receptores P2 y Y, son receptores para la ADP, entonces, ¿en qué podría venir una pregunta de receptores P2 y Y? Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene o a través de qué híglico receptor actúan algunos antiagregantes plaquetarios? Por ejemplo, la ticlopidina y sus análogos, como el clopidogrel, pasidogrel, ticagrel, donde pues a través del inhibiendo los receptores P2 y Y, que son los receptores para ADP. Entonces, ya de alguna manera ustedes van teniendo una idea de cómo van a funcionar estos receptores que existen sobre la membrana de la plaqueta. Entonces, la plaqueta, bueno, pues particularmente, ¿qué es la plaqueta? Es el vigía del sistema vascular. Sale a circulación y prácticamente durante toda su vida se pasa vigilando que el sistema vascular siempre esté sano. Y si hay una lesión, pues van a interaccionar ahí porque se va a exponer las fibras de colágena, va a identificar una superficie regular. Gracias.